El universo me devora Cuando canto y me siento sola El universo me implora Y a mi em fa nosa L'univers s'enfada Cuando le giro la cara L'univers también me abraza Cuando me siento pequeña L'univers em plora Y a mi me emociona L'univers pregunta Si algún día S'acaba ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué? ¿Qué parla estás del tema? 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 ¿Qué parla estás del tema?